Este es el momento en el que el periodista Álvaro Navarro es dado de alta del Hospital Monte España. El comunicador vivió momentos difíciles durante el tiempo en el que estuvo internado en el centro médico. Ahora continuará el tratamiento contra el COVID-19 desde su vivienda. Terrible pero alegre porque al final logramos salir gracias a Dios. En realidad esta vez una situación que no sabía que iba a pasar. Los médicos de este hospital al fin de cuentas se portaron tan cercanos. Cada una de las atenciones era como la forma de decirme que que iba ganando la batalla y al final yo creo que si lo logré pues quiero agradecer a toda la gente que estuvieron conmigo, que estuvieron orando, rezando. Porque de repente me lo comentaban que llegaban trabajadores del hospital a preguntar por mí pues y que había gente orando, había rezando. Yo creo que esas al final fueron buenas vibras, fueron buenas voluntades de los seres humanos. Navarro es uno de los 16 periodistas nicaragüenses que se encuentran bajo el diagnóstico de coronavirus. De hecho, era uno de los que más complicaciones presentaba. Marcos Medina, Noticias 12.